Nuestra querida artista chilena Andrea Tessa Estás sortida, Andrea, que ha salido Oye, Pablo Sí, estoy girando, me pongo así entonces porque estoy con el celular Ah, vale, vale Bueno, querida Andrea, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos das, y la sorpresa es para tu gran amigo, para nosotros un tremendo honor de tenerte invitada y aquí han confluido dos estrellas maravillosas, así que la palabra es tuya Yo son dos amigos por encima de todo, aparte que guapa estás, tía El verano, el verano, Pablo Tú sabes cómo uno se pone en el verano Mira cómo andamos aquí con jerseys y con chimeneas Congelado, congelado por acá Lo detesto, no me gusta nada Sí, tú eres un hombre de verano Tú eres de camisita de jeans Así yo te visualizo Además es que el frío te contrae Cómo novia Cuando me dice Bueno, me dice una cantante Digo, pues cantante, cantante yo creo que sí La más amigota mía es Andrea sin ningún tipo de dudas Claro Es que Andrea Por eso hemos llegado Por eso hemos llegado Hemos tenido siempre un vínculo Aparte de que es una persona maravillosa ella individualmente Pero es que además eso es una amiga excelente Bueno, ha habido algunas veces que no me ha contestado alguna felicitación pero bueno, eso ahora no lo había mencionado No lo había mencionado No lo había mencionado Oye Eso es No Oye 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 Oye